Hola, me llamo Colomba y estoy en el segundo de Nazaret. Les quiero contar cómo yo cuido el medio ambiente. Yo reciclo el tetrapack y lo limpio y después lo abro y con ellos ya que se pueden hacer lindos grabados. Así puede quedar un grabado. Este es sin color. Y esta es lo mismo pero con color. ¡Chao! ¡Nos vemos!